Todos los días me levanto a las cinco de la mañana con una sonrisa porque la música la llevo en mi corazón. He trabajado duro por todo lo que tengo, pero siempre he sabido cuál es mi camino. Nosotros los dominicanos nos caracterizamos por ser extrovertidos, alegres, siempre le sacamos el lado positivo a las cosas. Mi esposa es campeona Panamericana de Karate. Es mi entrenadora ahora. Trabajamos muy bien, muy chévere juntos. Yo respeto muchísimo su metodología. No dejes que el amor te confunda. Ella es muy dura, pero yo puedo manejarlo. A los 17 años entré a la marina. Tengo dos décadas sirviendo orgullosamente en mi institución. Soy el único marino que ha ganado dos medallas de oro en Juegos Panamericanos. En el mundo de Karate Combat me llaman El Capitán. Es gracioso porque hace poco me ascendieron a mayor, pero aquí sigo siendo El Capitán. Siempre estoy listo para pelear, ya sea en la guerra o en el pit. El alma de un peleador son sus guantes, su creatividad, usar todos los recursos que estén a su alrededor. Al nunca tener excusa para no estar listo. De eso aprendí a ser victorioso. Siempre he dicho, pegar y que no te peguen. He peleado con los mejores. Pelé con Rafael Agallero, el mejor de todos los tiempos. Me pegó varias veces, pero yo no caí. Él dijo que no podía pegarme más fuerte sin romperse sus manos. Nunca me ha noqueado. Soy noqueable, tal vez porque soy cabezadura. En mi carrera de Karate Combat, yo he ganado y ganado. Ahora voy por el cinturón dorado. Este hombre dirige con dignidad. Este hombre nunca se rinde. Por eso me llaman El Capitán. Y El Capitán va por ti. El Capitán va por ti. El Capitán va por ti.